Una calle, un café, sigo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tu recuerdo Dime que desde el brillo de la ciudad Viene hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz, en medio deciré ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Orlando! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Sí, ya me la queda el otro día! ¡A ver, señorita! ¡A ver, señorita! ¡A ver, señorita! ¡Alguien está presentando a ser los protagonistas! ¡A ver, señorita! Tú tienes la magia que me haces feliz Y el poder parar y viajar mis sufrimientos ¡A ver, señorita! ¡Enséñame a vivir sin ti! ¡Oh, no me alejes más de mí! ¡Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo! ¡Enséñame a vivir sin ti! ¡Oh, no me alejes más de mí! ¡En mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo! ¡Vámona, corre en vivo!